de la arena san jose estamos emocionados de verdad que la lucha que hemos vivido hasta ahorita en esta arena en esta función han salido todas con un cartel así como se predijo excelente luchas estamos aquí ni más ni menos que con el rey lagarto y blazer black blazer que gran lucha te diste amigo rey lagarto como siempre como siempre usted es tu pedo oye compa usted es tu pedo mande da mi permiso estos son pinches novatos y tú me traicionaste wey donde estas? yo pa que? donde te? y tu quien eres? tu quien eres? rey lagarto lo conoces? lagartija de cualquier patio echa el cabrón copia son tan bien jajajaja jajajaja ahí te habiendo traicionado y estos que onda jajajaja y ahora cabrón que te digo aquí con los intrusos estos? pues mira ya no traigas a tus chavos ya ya se dieron cuenta la gente me ponga quien me ponga he acabado con ellos megas megas yo no puedo tener los tortugas o no los marramos ya vieron que era a este chavito novato al señor este vuelo de tijuana espero que no me escuche pero bueno ya les demostramos quien es quien y queremos la oportunidad con ellos campeonatos que traen y el señor taurino ahhh ya tu le pegas a los grandes mira yo voy por todo yo voy por todo lamentablemente en la oposición pasada perdí la tapa pero mira blazer black sigue para adelante y hay mucho blazer más para adelante eso si rey lagarto así es esos cinturones son para exponerse son para lucirlos ahí los tienen guardados que los saquen y ya demostramos ahora que van a alegrar si fue al centro del rin fueron tres farmadas al centro del rin ganamos bien esa oportunidad no la ganamos no hubo trampas para que para ganar aquí el compañero y yo hemos estado entrenando duro para esa oportunidad y esta vez se nos presentó aquí en la arena san jose si vamos a hacer la llamada al pinche promotor no? si ya que despiertan estos changuitos que traen el cinturón de adorno normalmente se ven al aniversario creo que es una buena fecha para eso mira y que bueno que el taurino vino a defender a su hermanito que bueno que se presentó para así ejercíselo personalmente que quiero esos campeonatos y que sea oficial en esa cintura porque Tijuana está muy lejos que creen que el taurino está aquí ahorita en esta función? si ya está, acaba de pasar por eso les lamentamos el reto queremos esa oportunidad por esos campeonatos ahorita que suba no? ahorita que suba también el güero está aquí también mira taurino y el güero de Tijuana también están en esta función ajá ahorita que suban que le parece no? más que nada porque ustedes están sobre los campeonatos y hay que hacerlo público hay que hacerlo que suene hay que hacerlo que resalte y hay que hacerlo que se venga no? así es amable afición por eso por eso es mi corta carrera que llevo yo requiero ese campeonato para darnos un poquito más de aire para que vean que Rey Lagarto está presente y con la experiencia que tiene Blaise Blatt y la experiencia que tengo yo va a ser suficiente para ser campeones y mira sabemos reconocer taurino traes escuela el señor pueblo de Tijuana mis respetos y no es por barberiarle al señor pero mira traes escuela por eso queremos medirnos con ellos y que nos den esa oportunidad por los campeonatos y verán que buena lucha va a salir que no los tengan de adorno no los hacen guardadillas para ser grandes hay que enfrentarse a los grandes y si por algo ellos son campeones fue por algo por qué? porque tienen esa calidad y si ellos realmente aceptan va a ser una lucha de calidad para toda la gente de la arena San José híjole eso vamos a tratarlo con el promotor ojalá y se haga porque también ustedes son dignos ratadores para esos campeonatos amigos estamos desde la arena San José otra vez mil gracias por seguirnos mil gracias por estar aquí en nuestras misiones mil gracias por asistir a esta arena se quieren por favor despedir de la amable afición saludos gente y esperemos nos sigan aquí en la arena San José y en todas las arenas donde nos estamos presentando ya vieron hay calidad solamente síganos saludos a toda esa gente eso blesser así es y sigan de enfrente a la página de Coquinegro y mira yo también doy gracias a esta arena que cuando llegué no me conocían hoy también gracias a Dios el público me ha estado recibiendo me ha cobijado y mira yo me debo a ellos y lo mejor para ellos y arena llena otra vez arena llena casa llena vas a reventar gracias a Dios gracias a Dios la gente ha respondido aquí en la arena San José siempre ha respondido en las entradas y hoy no fue la sección bueno de Tijuana Taurino están advertidos eh están advertidos ya se los dijeron aquí lo van a ver nada más escúchenlo y tómenlo en cuenta gracias bravo